Música Se guetearon los barrotes de una puerta trasera del pabellón y escaparon. Son cuatro, no contamos recursos humanos suficientes. Seis, siete policías en cualquier momento sí están aquí. Pero entonces, de esos seis o siete que se quedan aquí, muchos tienen que ir a los tribunales. Esta es la historia que una y otra vez se repite en las cárceles del sistema penitenciario tradicional, centros del nuevo modelo y hasta en los mismos cuarteles del país, cuando los reos ingeniosamente logran burlar la seguridad y escaparse, librándose así de las penas que les fueron impuestas por infringir las leyes con graves delitos. Lo peor de todo es que escasas veces vuelven a ser capturados. Hay dificultades, dificultades que no están en manos ni de la fiscalía y que posiblemente no están en manos ni siquiera de la directora ni del centro por el flujo de preventivo con que entran al centro de Najayo. Y es que ya sea por la carencia de custodias suficientes, herramientas de seguridad deficientes o en el más terrible de los casos, por complicidad de los agentes con los internos, ya sobrepasa la alarmante cifra de 350 el número de delincuentes que han escapado durante los últimos 10 años. Las constantes fugas hay que ver que muchas de ellas se producen en los recintos penitenciarios del viejo modelo. Que el viejo modelo no es un modelo. El viejo modelo es una cantidad de prácticas totalmente contrarias a lo que es el Estado de Derecho, a lo que es un protocolo de seguridad en los recintos penitenciarios que están bajo la responsabilidad de militares y de policía. Esos tipos de relaciones primarias entre internos y los miembros de la seguridad tienden a relajarse, por decirlo de alguna manera, y a entrar en condiciones de francachela. Fruto de estos descuidos o complicidades, hoy la señora Keila Esteves sufre por el hecho de que el autor del asesinato de su hijo esté devuelta en las calles. A Miguel Ángel, encarnación de 22 años, le quitaron la vida durante un atraco. Recibió un disparo en la cabeza el pasado 29 de julio de 2016 por parte de Wander Montaz Montero, quien a pesar de haber sido capturado, logró escaparse junto a cuatro compañeros de celda del Centro para Adolescentes en conflicto con la ley en La Vega. Supuestamente el que se fugó, que lo mandaron para la cárcel de La Vega, para El Pinito, él peleó donde él estaba, en la ciudad del niño, pero después de eso él nunca más volvió a una audiencia. Siempre la reenviaban porque nunca tenían vehículo disponible ni tenían custodia, que lo llevaran. Cuando tuvimos la otra audiencia, nos la pusieron para el 31 de enero, a mí me informó la del Ministerio Público que él se había fugado, el cual no lo dieron a conocer, solamente le mandaron un papel a las fiscalías supuestamente, pero no lo hicieron público. Que se fugó del Pinito. Que se fugó del Pinito. A pesar de que Wander Montaz Montero, quien era menor de edad al momento de cometer el hecho, se fugó el 17 de enero de este año, ha transcurrido más de un mes y no hay rastros de su paradero ni consecuencias por el hecho. Supuestamente ellos dicen que hubo una pelea cuatro días antes, no un mes antes, y ellos lo pusieron como en un establo aparte, cuatro, porque los cuatro eran de aquí, los cuatro que se fugaron son de aquí. Y dice que en eso de las cinco de la mañana, ellos rompieron el candado, rompieron la pared y se fueron, así de sencillo, porque ahí no había nadie. Yo llamé al recinto donde él estaba, al Pinito, y me dijeron que por ser menor, yo les dije que ella no era menor, que ella era mayor, sí, pero él ingresó como menor, ella no podía dar declaraciones, y eso yo no lo pudo dejar así. Lamentablemente fue mi hijo. Ellos ni siquiera han llamado a su papá ni a su mamá a que den una declaración, la jueza no lo citó para que dijera algo, nada. Ellos no están muy olvides, la policía no ha ido por donde él vive, en San Luis, porque ellos son de San Luis. Ellos no han ido por ahí, ellos no han hecho ninguna diligencia de agarrarlo ni darle a conocer su foto. Esta madre desesperada, que ya no recuperará a su hijo, asesinado mientras se ganaba el sustento conduciendo un carro público, exige que den con el culpable del crimen y que sea reapresado. Yo pienso que eso no fue así, que ellos se fugaron, ahí tiene que haber algo por detrás de eso, porque eso fue, es que no, eso no tiene lógica, porque cómo ellos van a romper y se van a ir, ahí hay cámaras, supuestamente, ahí hay seguridad, y ellos no ven nada. Ah, se fugaron y ya. Casos como este son cuestionados por el experto en seguridad Daniel Pou por las tantas debilidades y deficiencias que permean el sistema penitenciario dominicano. Las medidas de seguridad son muy exiguas, o sea, hay poca tecnología, casi todo se desarrolla de manera manual, y el personal carece de algunos conocimientos y también, por qué no decirlo, de algunas actitudes para ellos mantener una situación de vigilancia eficaz. No hay una labor de inteligencia que prevalezca sobre esos recintos penitenciarios, ya que la mayoría de las veces la supervisión descansa sobre los hombros de las mismas personas o de las mismas autoridades que están involucradas en la guardia y custodia del recinto penitenciario, cuando esto no debería ser así. La parte de supervisión y control tiene que siempre localizarse en agencias externas. A pesar de que las autoridades hacen esfuerzos ante la falta de recursos humanos y económicos en cambiar esta realidad, lo cierto es que cada vez son más comunes las fugas, motines y muertes dentro de los centros carcelarios, donde al parecer las autoridades no tienen el control total de estos antisociales que muchas veces se salen con la suya y vuelven a las calles sin pagar por sus crímenes. ¡Gracias!